Este reloj inteligente es una versión mucho más económica del Xiaomi Watch oficial. ¿Será una buena alternativa? Quédate para conocerlo. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Manu, y te voy a mostrar el nuevo reloj inteligente económico del ecosistema de Xiaomi, una alternativa muy económica y muy interesante. En este vídeo vas a conocer al nuevo Mi Brote 1, y estamos ante una versión económica que recuerda el primer reloj inteligente de Xiaomi. De hecho, mantiene gran parte de la esencia con este diseño cuadrado, y también con un apartado de funciones muy, muy completo. ¿Quieres saber todo lo que puede ofrecer? Pues quédate hasta el final del vídeo. El Mi Brote 1 viene presentado en esta caja de color negro, y en ella nos vamos a encontrar con el diseño del reloj, y todo junto a un resumen de todas las características. En el interior de la caja nos vamos a encontrar con el reloj, una base de carga y el manual de instrucciones. Una de las cosas más interesantes en este modelo está en la parte del diseño. Tal y como he dicho en la intro, va a recordar muchísimo al primer reloj inteligente que lanzó Xiaomi. Y es que la marca ha apostado por un diseño rectangular que tiene los cantos planos, contando con un jacier de alación de aluminio, e incluso con un botón con corona lateral. Y solo va a estar disponible en color guiso oscuro con un acabado en mate. Puesto sobre la muñeca se siente como un reloj muy compacto, cuenta con una diagonal de pantalla de 43mm. En el frontal nos encontramos con una pantalla curvada que tiene unos marcos bastante pronunciados. A la derecha se encuentra botón con corona junto con el altavoz, en la parte izquierda se encuentra el micrófono, en la base se encuentran los pines de carga y todos los sensores, y ojo con el sistema de correas. Cuenta con la misma línea que el reloj que tenía Xiaomi, son de 20mm y se pueden cambiar fácilmente. En resumen puedo deciros que estamos ante un reloj inteligente que se ha querido parecer al MiWatch, y en cierto modo sí que lo ha conseguido. Pero voy a dejar la parte del diseño para mostraros todo lo que ofrece el reloj. Y tal y como os he dicho en la intro, estamos ante un equipo muy económico, pero con un apartado de funciones muy, muy completo. Empezando con la pantalla, viene con un panel AMOLED de 1,6 pulgadas, y con una resolución de 301 píxeles por pulgada. El panel es una de las mejores cosas que tenemos en este dispositivo, estamos ante una pantalla brillante, muy nítida que responde realmente bien. El nivel de brillo me ha parecido muy bueno para exteriores, aunque no cuente con regulación automática, y en general no le puedo poner muchas pegas, quizá que los marcos de la pantalla son un poco exagerados. A nivel de conectividad viene con Bluetooth 5.0, y eso sí, va a ser compatible con Android y con iOS. Yo lo he estado utilizando con un iPhone y se ha mantenido bastante estable, no se ha desconectado de la función de llamadas y tampoco a nivel de notificaciones. Dicho esto, y con lo que no estoy tan contento, es con el apartado de salud y deporte, creo que es un auténtico desastre en este dispositivo. Viene con sensores de ritmo cardiaqueo y de oxígeno en sangre, y también viene con un software que se compone por 20 entrenamientos, tiene más o menos los más habituales. Más allá de que no estemos ante un sistema hume completo, el mayor problema lo tienen las mediciones. En general puedo deciros que son mediciones muy poco precisas, siempre me he medido menos pasos y calorías que la mayoría de relojes que he estado probando, los resultados en los entrenamientos parecen un poco aleatorios, y la medición de sueño me suele marcar 3 o 4 horas como mucho. En resumen, si lo vas a querer para entrenar, yo no te lo puedo recomendar. Paso ahora a centrarme en uno de los apartados que le aporta más valor, cuento con micrófono de octavos con función de llamadas. Cuenta con una interfaz con la que vamos a poder ver registro de llamadas, vamos a poder importar contactos, e incluso vamos a poder marcar directamente en el dispositivo. La experiencia como tal no me ha parecido nada mala, vamos a tener que tener el reloj cerca de la boca, pero vamos a poder responder llamadas de forma muy adecuada. Y una vez hecho todo este repaso, voy a mostrarte todo el sistema y toda la interfaz de funciones por la que apuesta este reloj. Ya para empezar, estamos ante una interfaz que recuerda mucho a Xiaomi, agrupa todas las aplicaciones en burbujas y cuenta con widget de acceso rápido. Para movernos por todo el sistema, tiene un gran protagonismo la corona. Nos va a permitir movernos por toda la interfaz y funciones, aunque es cierto que la experiencia es más que mejorable. Si despertamos la pantalla del reloj, vamos a acceder al menú principal y nos va a mostrar la esfera o alfair que hayamos configurado. Si pulsamos en ella durante un par de segundos, vamos a poder cambiarla entre las opciones disponibles, por defecto nos vienen tres esferas establecidas, y vamos a tener la opción de añadir una más de todas las opciones que tenemos en la aplicación. Vamos a tener un montón de opciones disponibles, y también vamos a tener la opción de poner una imagen o fotografía. Deslizamos de arriba abajo, accederemos a los ajustes rápidos. Vamos a tener el nivel de brillo, el modo no molestar o el bloqueo de pantalla. Deslizamos de izquierda a derecha, vamos a tener todo el apartado de widgets. Tenemos el resumen de la actividad diaria, la medición del ritmo cardíaco, el tiempo y el clima, la medición del sueño y el reproductor de música. Deslizamos de abajo arriba, vamos a tener el apartado de notificaciones. Podemos recibir todos los avisos y notificaciones de nuestras aplicaciones, y nos van a mostrar el mensaje junto con el contacto. Sí que es cierto que no vamos a tener la opción de responderlas, y que tampoco vamos a poder ver los emoticonos. Y finalmente, para acceder al apartado de funciones completo, vamos a tener que pulsar el botón con la pantalla encendida. Nos las vamos a encontrar agrupadas en pequeñas burbujas. Lo primero que tenemos es el modo de entrenamiento. Este cuenta con 20 actividades deportivas. Tenemos una interfaz muy muy sencilla, simplemente nos va a mostrar 3 o 4 parámetros en tiempo real. Y es que ni siquiera vamos a poder controlar el reproductor de música mientras entrenamos. Vamos a tener también el resumen de la actividad diaria, con los pasos kilómetros y calorías consumidos. La medición del ritmo cardíaco, que vamos a poder configurar 24 horas. La medición de saturación de oxigeno en sangre. El resumen de la medición del sueño. El cronómetro, sin la opción de utilizarlo en segundo plano. Un modo de respiración que vamos a poder configurar. Un apartado llamado MET, que sinceramente no tiene unidad de lo que mide. Tenemos también la interfaz de llamadas, con los contactos, llamadas recientes y el marcador. El control de reproducción de música, para poder controlar toda la reproducción en el teléfono. Tenemos también un temporizador, con la opción de configurarlo por minutos. Una alarma, que vamos a poder configurar directamente en el reloj. La opción de buscar el teléfono. Tenemos también la presión, que ni siquiera sé lo que mide. El apartado de notificaciones. Vamos a poder consultarla también desde aquí. Todos los datos del clima, mostrándonos información bastante detallada. Y finalmente el apartado de ajustes, donde vamos a poder configurarlo prácticamente todo. Me voy a centrar ahora en la aplicación. Esta se llama Migrofit y es bastante sencilla. Estamos ante una aplicación que va a dividir toda la interfaz entre los apartados principales. El primer apartado nos va a mostrar un resumen de todas las mediciones y actividades diarias, también junto a todos los entrenamientos. El segundo apartado es el de configuración del reloj. Vamos a poder ajustar todos los apartados que ofrece el equipo. Y finalmente vamos a tener el apartado de perfil. Vamos a poder configurar toda nuestra información. Y voy a terminar con la review enfocándome en la autonomía. No he encontrado información sobre su capacidad, pero sí que os puedo decir que el hecho de los ciclos de carga me ha aportado 7 días de uso continuado. Y el uso se ha quedado prácticamente siempre con este tipo de relojes. Con todas las notificaciones activadas. Nivel de brillo 60-70% y 10 entrenamientos semanales. Esta ha sido toda mi experiencia con el Mi Brote 1. Un reloj inteligente muy económico. Y he buscado parecerse a Xiaomi Watch en su versión original. Podríamos decir que en cierto modo lo ha conseguido. Pero estamos ante un apartado que hay que coger con pinzas. Estamos ante un reloj que lo apuesta todo por el diseño, por la pantalla y por la función de llamadas. Y estas son las tres características en las que se puede parecer a Xiaomi. Sin embargo en el resto de apartados estamos ante un reloj que no tiene nada que ver. Cuenta con muchos apartados mejorables y también con muchas limitaciones. Como sea, si lo que estás buscando es un reloj bonito, que sea compacto y que te permite hacer llamadas. Esta alternativa es una buena opción. Y más si tenemos en cuenta que cuesta 56€. Tendréis toda la información en la descripción. Yo me despido ya por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like y suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!